Un buen docente conoce el poder de la influencia. Existen poderosas técnicas que están mejorando la capacidad de impacto de las clases y lecciones. Con el Masterclass, técnicas de persuasión, influencia y comunicación para docentes con PNL, adapta métodos de enseñanza para que tus alumnos comprendan tus argumentaciones. Descubre la magia que podemos desplegar a la hora de comunicarnos. Además, aprende cómo abordar y desactivar los conflictos para generar puntos de encuentro. Toda la información encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.